Sin lugar a dudas estamos hablando de uno de los títulos más alcistas de nuestro selectivo. El gráfico apunta muy buenas maneras tras haberse apoyado en dos ocasiones en la zona de soporte de los 160 euros. Ahí tenemos un noble apoyo que en un doble suelo. Doble suelo de continuidad alcista tendremos cuando el precio, llegado el momento, salte por encima de la resistencia que presentan los máximos de ferrero, estos de los 177 euros, en cuyo caso tendríamos una clara figura de vuelta con importantes implicaciones alcistas que le llevaría, en teoría, muy por encima de la resistencia que presentan los máximos anuales de los 180, con una alta probabilidad incluso de atacar los máximos históricos en los 184,90 euros.